El diputado local del PRD, Jorge Valdés Vargas, denunció ante la Diputación Permanente del Congreso del Estado un presunto desvío de recursos en la Junta de Aguas de Matamoros. El legislador perredista indicó que es necesario que la Auditoría Superior del Estado investigue el mal manejo de recursos en el órgano operador del agua, ya que afirmó se desvían recursos para favorecer a la familia de la directora de recursos humanos, Mariela Vigail Pedraza. Indicó que la Junta de Aguas está pagando cantidades de entre 40 mil y 60 mil pesos mensuales a la empresa Transportes Pedraza, quien también presta servicios a otras áreas del municipio de Matamoros, como obras públicas y la dirección de servicios generales. Explicó que se descubrió que el domicilio de la empresa Transportista, ubicado en la calle Sinaloa número 38, del fraccionamiento Victoria en Matamoros, es el mismo de la titular de los recursos humanos de la Junta de Aguas, por lo que se está beneficiando a los familiares de la servidora pública. Gracias. Gracias. El legislador perredista no dio más detalles del caso, e insistió en que la Auditoría Superior del Estado deberá investigar a fondo el caso y determinar si hay irregularidades, así como sancionar en su caso a quienes hayan violado la ley. Con imágenes de José Quiñones para Noticias Canal 4, José Saldaña.